Este es un encuentro que convoca a los principales centros de pensamiento y de investigación, algunos independientes, otros vinculados a gobiernos, otros articulados a universidades, pero centros de pensamiento e investigación que en Europa piensan los problemas de las sociedades latinoamericanas, sus relaciones internacionales, sus problemas entre las diferentes particularidades que piensan desde Europa a la región. Y la idea es básicamente pasar revista a la agenda común que estos centros tienen, explorar distintos problemas e identificar complementariedades de tal manera que pueda haber sinergias, construcción de proyectos comunes, posibilidades de debatir cómo incidir mejor en los procesos de toma de decisiones y en los procesos que las sociedades tienen en sus distintas manifestaciones. Estoy convencida que el momento es importante porque estamos viviendo un tiempo grave, serio, en la geopolítica mundial y más que nunca el diálogo entre nuestras dos regiones puede dar frutos promisorios porque tenemos entre las dos regiones una relación que está marcada por la paz, por la proximidad cultural. Entonces es un entorno extremadamente desafiante que plantea retos de todo tipo. Nos parece crucial replantearnos las preguntas, qué es lo que nos tenemos en común y qué podemos desarrollar. Europa, América Latina y no solamente las dos regiones, sino que todo el mundo ha cambiado. Hay una serie de circunstancias que han ocurrido en los últimos años que nos están llevando a escenarios muy distintos y diversos y tenemos que reflexionar desde los cintas, desde las universidades, desde los institutos de investigación, qué hacer o cómo interpretar o cómo plantear los nuevos escenarios y para eso estamos aquí. Es muy importante y interesante después de dos años de poco contacto de estar en conjunto aquí en Berlín para pensar cuál es la relevancia de nuestro trabajo, cómo podemos tener más impacto y para aprender de cada país, de cada quien, cómo estás haciendo sus estudios, sus vínculos a sociedad y gobierno. Entonces es muy interesante. Es una muy buena oportunidad de conocer departamentos y instituciones y instituciones que trabajan con América Latina y compartir cuestiones comunes y desafíos comunes. Así que ha sido una muy buena idea y una muy buena oportunidad de discutir y de intercambiar ideas. Pienso que es muy importante que estas asociaciones, federaciones, institutos se encuentren de vez en cuando porque siempre hay que saber a qué se dedica uno y al otro y en qué terrenos es posible la cooperación tanto en Europa como en América Latina y en el escenario bi-regional porque trabajar solos también puede ser fructífero para un país o para un instituto pero la cooperación y las nuevas ideas podrían ser las más importantes tanto para las regiones como para los países y para los institutos. Una reunión importante en primer lugar porque hemos tenido ocasión de reunirnos presencialmente después de la pandemia y hablar después de esos dos años de un escenario internacional transformado en el que la agenda de investigación tiene también que responder a nuevos retos. Ha sido también una reunión importante porque nos ha permitido actualizar lazos de colaboración entre los institutos y centros europeos que trabajamos sobre América Latina y el Caribe. Me parece que este evento organizado en Berlín, el primer encuentro de los centros europeos que estudian en América Latina es una iniciativa muy importante, muy oportuna. Los resultados son excelentes porque se habló de muchas ideas, de instituciones de diferente tipo entonces espero que este tipo de iniciativa vaya a continuar y se vaya a aprovechar esto para tener más influencia también en las discusiones públicas sobre las relaciones entre la Unión Europea y América Latina. Bueno, este encuentro es un encuentro que al menos de acuerdo con mi conocimiento aún no había tenido lugar juntar ese conjunto de organizaciones para una discusión sobre agendas académicas pero también agendas políticas muy oportuno y necesario y creo que también tendrá frutos aún por muchos años es decir, los diálogos iniciados aquí seguirán seguramente en los próximos años. Gracias por organizarnos.